Niña Ay que voy a hacer Ingrata Si tú no te daba Aún así te fuiste Con otro querer Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Me hiciste soñar No te quise Tú echaste a volar Niña mala Me hiciste sufrir Niña mala Me hiciste llorar Niña mala Me hiciste soñar No te quise Tú echaste a volar Tú eres un ave de paso Que armaste tu nido Niña mala Niña mala Me hiciste soñar No te quise Tú echaste a volar Niña mala Me hiciste sufrir Niña mala Me hiciste llorar Niña mala Me hiciste soñar Yo te quise Yo te quise Yo echaste a volar Niña mala Niña mala Niña mala Niña mala Me hiciste el Gracias.